Hola, buenos días, mi nombre es María del Carmen Olvera Castillo, soy nutrióloga, tengo maestría en salud pública, actualmente trabajo como docente en la Universidad de Matehuala y en la Universidad de San Luis Potosí. También pongo como la secretaria en el Colegio Nutriólogo de San Luis Potosí. El día de hoy di una conferencia a los alumnos de la carrera referente a qué herramientas podremos utilizar para tener hábitos sostenibles y obviamente saludables con nuestros pacientes. En esta conferencia vimos cuatro puntos muy importantes. Los modelos de conducta en salud, básicamente nos enfocamos en el modelo transteórico del cambio, cómo pueden aplicarlo a sus pacientes, cuáles son las herramientas que nos ayudan a motivarlos, la autoeficacia, es decir, la confianza que tienen ellos mismos de hacer las cosas, cómo podemos aumentarla para que logren sus objetivos. También vimos la entrevista motivacional, que es una entrevista en donde nosotros solamente somos intermediarios. El paciente, estamos 100% enfocado en él, en cuáles son las resistencias que él tiene, cuáles son sus dudas y pues resolverlas pues tal cual para motivarlo a seguir adelante. Y por último vimos los cuatro pasos que se necesitan para la creación de hábitos, donde tenemos señales, anhelos, respuesta y recompensa. Estas son herramientas que se pueden utilizar tanto a nivel personal en consulta o a manera grupal en nutrición comunitaria. Y se ha visto a nivel científico su eficacia para que los pacientes y las personas en general tengan hábitos sostenibles a través del tiempo.